Hola, vieja, hola, a ver, hoy día vamos a empezar en una clase súper buena, saludable y lo mejor es que vas a conocer tu piel. Me han hablado qué es un serum, porque automáticamente tú imaginas un frasco, ¿no?, con un gotero, te lo aplicas en la piel y es de rápida absorción. Para empezar, el serum es un producto que se realiza cuya función en el primer marco epidérmico y a la función dérmica en la cual se absorbe rapidísimo todas las propiedades activas que pueda tener dicho producto. Dos, ¿se llamará suero o serum? Suero se llama en español, en inglés se dice serum. Las funciones que tiene en este serum es que una persona desde los 20 años hasta más años puede utilizar un serum con diferentes variaciones y cuidados. Un serum nutritivo, un serum hidratante, un serum de día, un serum de noche, todas las propiedades y emoliencias que tu piel te va a dar y también te va a pedir. ¿Por qué? Porque este serum, ¿de cuántos tipos hay? Hay serum por fluido, hay serum por gel y también serum emulsionantes. Imagínate tres tipos de serum que nosotros encontramos en el mercado a diario y que todos en casa tenemos un serum desde el natural hasta el dermatológico. Y como les dije, el serum es un producto que todos debemos de tener. ¿Por qué? Hay una pregunta del millón y a mí me gusta mucho que siempre me lo hacen como cosmiatra. A mí, ¿utilizo el serum o la crema nutritiva? Esa es una pregunta. Y punto número dos, ¿es cierto que una crema es mejor que un serum? Bueno, te voy a responder la primera pregunta. El serum y la crema, se necesita utilizar dos productos. ¿Para qué? Porque nosotros a través de las edades nos envejecemos. No solamente por no tomar agua, no solamente porque nos irritamos, sino porque no descansamos. Y nuestra piel va perdiendo humedad. Sí, nuestra piel va perdiendo líquidos, agua. Y indudablemente nuestra piel se va secando. Y con los productos que utilizamos a diario, imagínate, nos volvemos pasitas. O nos volvemos también con manchas pigmentadas. Ahora, si tú me dices a mí, ¿quién de los dos va? Yo te diría que todo para mí es importante. Un serum, una crema, un bloqueador, el exfoliarte. Todo es necesario, amiga Howlover. Porque ninguno te va a quitar, ninguno te va a quitar más o menos edad. Lo bueno del serum es que, por ejemplo, aplicas una gota de serum y es de rápida absorción. La absorción te ayuda a que todas las proteínas, enzimas o productos que le queramos colocar como propiedad activa puede ingresar rápidamente y ayude al fibroblasto de nuestra piel a removerse y decir, ay, sí, mueve, 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 sacúdeme, sacúdeme la piel. Sí, 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 porque ya tengo una edad y no estoy regenerando como se ve. Porque ya mi sistema de regeneración no es la misma que cuando tenía 15, desde que tenía 20, porque ya tengo 40. Entonces, para eso es importante el serum. Es muy importante el serum. Ahora, punto número 2. Aní y entre el serum y la crema, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la crema también como función nutritiva o hidratante, dependiendo qué tipo de piel tengas, también es importante. Obviamente, el serum ingresa mucho más rápido y la crema, como tenemos acá, tienes que hacer movimientos mucho más frecuentes, circulares o también firmantes. Y se va a demorar un poco, muy diferente a lo de un serum. Pero la diferencia es que los dos también ayudan. Ninguno de los dos es mejor o peor. Bueno, la única diferencia que siempre me han dicho, y también vamos a la siguiente pregunta, es. Aní, los serum se utilizan ¿cuántas veces al día? ¿Tres veces, cuatro veces, cinco veces? Ahí va la respuesta. Dos veces al día. En el día y en la noche, dependiendo los ingredientes también de un serum. Si yo me coloco, si no me coloco en el día, no te preocupes. Entonces, en la noche es súper importante. ¿Por qué? Porque en la noche mía, Jabolover, nuestro cuerpo está en reposo. Nuestro cuerpo absorbe más. Entonces, yo diría que utilizan dos veces al día, pero en la noche es la cosa más beneficiosa que podamos tener. Por favor, si utilizan en la noche no me van a hacer la que, ay, Ani, yo trabajo, yo estudio, yo no duermo. No, que tu cuerpo tiene que estar en reposo, o sea, dormidita. Porque si te vas a poner ese serum y vas a estar haciendo tus cosas de noche como vampiro, no te va a funcionar tampoco. Porque no es milagroso. Y todo producto debe tener un pH equilibrado. Es muy importante en eso los productos de la cosmética. Porque si nosotros utilizamos un pH alcalino, ¿qué pasa? Nuestra piel que ya está seca y deshidratada, comienza a perder más humedad de lo acostumbrado. Vamos a utilizar el serum, o qué es lo que es la propiedad desactiva. Si una propiedad activa puede ser desde un extracto, desde un aceite, que tenga 12 tipos de aceites en uno, desde un aceite esencial también, desde retinol, desde vitamina C, desde ácido hialurónico, desde los aminoácidos, que tú digas, queratina, ceramidas, el pantenol. Yo cuando hago mis serum faciales, utilizo retinol, discúlpenme, el pantenol. ¿Por qué el pantenol? Porque el pantenol es aquel producto que puede ayudar como una lámina a que no pierdas la humedad de la piel. Que pueda estar equilibrado. Porque nosotros perdemos humedad cada hora. Nuestra piel va perdiendo eso. Y si no tomamos agua pura, si no comemos saludable, si no dormimos, imagínate, los años nos van a aplastar. Entonces, es siempre. Entonces, yo voy a utilizar en este momento un pantenol maravilloso porque tenemos acá en Latinoamérica y que también es soluble al agua. Entonces, imagínate cómo tú vas a decir, oye, y si yo puedo crear, sí lo puedes crear. Solamente es la formulación y qué producto tú puedes dar beneficio a todo eso. Habiéndote explicado los mitos, las verdades, los usos, de acá te voy a explicar. Me voy a liberar el rostro también y voy a hacer serum y me lo voy a aplicar. Ojo, los serums que vamos a hacer hoy día no se aplica al contorno de ojos porque es otro producto que está especializado. Hoy día solamente vamos a hacer un serum facial, nutritivo, anti-edad. Anti-edad porque ya saben, ya el ácido hialurónico te soluciona y te mejora muchas cosas. Bueno, empezamos con la preparación de este producto maravilloso. Yo sé, yo sé que te va a encantar. Vamos a utilizar, para empezar, agua destilada, agua mineral, agua desillonizada. Es decir, es un agua mineral con un pH 6, que es muy necesario. Vamos a utilizar dos amigos extractos que me gustan porque el extracto de aloe vera desinflamatorio, regenerador, cicatrizante. A mí me encanta el extracto de aloe vera. Y el extracto de rosa mosqueta es porque yo soy una de esas personas que me gusta verme bien, que me gusta verme esa piel firme. Entonces, vamos a utilizar dos extractos fundamentales. Ahora, vamos a utilizar mi agua. Yo trabajo con agua mineral. Vamos a utilizar un conservante para el tiempo de vida. También puede ser sin conservante. Eso ya depende que acá les voy a decir cuánto duraría. Ojo, ojo. Vamos a utilizar también la glicerina líquida que la tenemos acá, que me gusta mucho porque al momento que voy a diluir el espesante, que vamos a utilizar la goma sactana, que es lo más usual que utilizamos en cosmética, quiero que le dé humectación. Quiero que haga que el producto no solamente sea líquido y que solamente sea... No, quiero que le dé humectación y que ayude al pH también mantenerla humectada. Así que vamos a utilizar una glicerina líquida. Y voy a utilizar un aceite esencial que también puede ser opcional, que es el aceite esencial de rosas. Y este es el secreto. Yo acá sí voy a ser firme. Voy a ponerme súper así. Todos los productos que utilicemos para la piel, por favor, que tengan una concentración al 90 o al 100%, por favor. Ya saben que el ácido hialurónico me lo cambian, me dan otra cosa que no sea un ácido hialurónico que verdaderamente sea para la piel. Este es uno de los problemas que lo tengo que decir mucho y que a veces con todos los formuladores tenemos la tarea de decir compren ácido hialurónico en lugares especializados para la piel. No se dejen engañar. Este producto no hace milagros, pero este producto cambia y regenera la piel de acuerdo al uso. Si ustedes me van a poner ese hialurónico de la cáscara de huevo, no a mi baja olor. Yo quiero ver ciencia. Yo no quiero ver mancha. No es malo decirlo ahorita, pero que no engañen con los productos. Los ácidos hialurónicos nunca te van a dar con un frasco de plástico, nunca te van a dar en un frasco claro o no. Siempre va a ser en un frasco ámbar porque estos productos se oxidan al contacto de la luz. Imagínate yo tener en un frasco, no sé, así de plastiquito, mira, y la luz que le da acá a la cara. Imagínate, esto ya estaría, pero degradado y oxidado totalmente. Entonces, este es el ingrediente que sí es caro, pero que te puede dar grandes beneficios. Así que vamos a juntarlo. Primero, como yo les dije, tenemos que tener una balanza cosmética. Mayormente al granel, en todo lo que es cosmética, ser un... Trabajamos con decimales, 0,1, 0,2, 0, 0,01. Y es algo que hemos aprendido nosotros a cuidarnos. Así que, por favor, ahí sí hay que invertir. Tenemos que tener nuestras jarritas, ¿no? Nuestras... ¿Qué se llaman? Utilizamos nuestros removedores, o si no, una cucharita de acero inoxidable que también nos puede servir. Y utilicemos esto, miren. Nuestras jarritas, nuestro frasco que vamos a utilizar con gotero, que lo vamos a hacer por gel, que va a quedar súper bonito. Van a sentir algo refrescante. Acá les tengo que decir qué es lo que van a sentir. Todo el espacio, por favor, limpio. Alcoholes a la mano. Si tú quieres utilizar tu guante, también puedes sacar tus guantes. No hay ningún problema. Las uñas, y siempre los pido en cosmética, y a veces hablamos con muchas personas en Aurora de Salud, cortaditas. Limpias. ¿Por qué? Porque también eso involucra a que tu producto tenga tiempo de durabilidad, de tiempo de preservación, tiempo de vida. Así que si no, si nosotros tenemos nuestras uñas hermosas con nuestra manicure, que yo sé que son hermosas, ahí sí tenemos que tener nuestros guantecitos, porque ahí se quedan muchas cositas, ¿no? Entonces, vamos a medir el agua. Vamos a medir el agua. Y vamos a poner, esta es la fase acuosa. Así que yo estoy preparada. Y pegas. A veces me confundo. Me va a dar risa. Ya, vete. Acá sí tengo que ser exacta. Me faltan unas gotitas. Ya está. Ahora voy a utilizar mi extracto de aloe vera. Un día les cuento que estaba haciendo y plaf, explotó. Creo que lo voy a quitar. No, ya está, ya está. Tengo que tener bastante cuidado y también, como se dice, como decimos nosotros, tienes que tener paciencia, cuidado. Y ahora voy a colocar el extracto de rosa. Chicas, pónganle propiedades realmente. Si ustedes quieren cambiarle los extractos, pueden cambiarlo, pero de acuerdo también a lo que estamos dando, el efecto que vamos a hacer nuestro serum facial. Ya. Yo con lo usual siempre les digo no cambien la receta, pero si en caso ustedes quieren hacer, siempre vean para qué sirve el extracto que están utilizando. hidroglicerinado si es mejor. Si tuvieran, se los agradecería un montón. Aquí ya tenemos la fase acuosa. Hemos mezclado agua mineral, hemos mezclado extracto de aloe vera y extracto de rosas. Ahora voy a humectar. Voy a a pesar mi goma sactana. Esto es lo que le va a espesar. Y siempre con las medidas, por favor, poquitísimo que vamos a utilizar. Ajá. Tengo una mano. Ya está. Tengo una mano. Ya estoy acostumbrada. Ya creo, como dicen mis profesores, ya cuando una persona ya cuando tienes una constancia, ya está. Y ahora estamos echando glicerina líquida. Acá está. Con la glicerina líquida que ya le hemos hecho el porcentaje. Esto está medido. Ya comienzo. Esto se va. Vamos a quitar acá para que lo puedan ver. Y vamos acá con la goma sactana para que se pueda hidratar. Esa es la palabra. La goma sactana con la glicerina líquida se hidrata. Esa es la palabra. Si tú explicas o das clases, esa es la función. Y también una de las cosas que me gusta, mira, esta cosa, ay, ¿cómo amo la química? Todos los videos que yo hago es para ustedes hacer que ustedes vivan la química y que todo lo podemos lograr. Así como ustedes me están viendo acá que yo hago, ustedes lo pueden hacer. Que no tengan miedo. Solamente son las medidas. A veces muchas personas preguntan, ¿pero por qué en vivo? Te puedes equivocar y te van a criticar. No importa. Todos nos equivocamos. Nadie es perfecto. Quien diga que es perfecto, ¡buuuh! Y esto ya está. ¿Vieron? Ya está. No queda goma sactana. ¿Sí ven? ¿Sí? Ahora esto lo vamos a colocar en la fase acuosa. Y todo acá que ya está hidratado lo vamos a vaciar. Todo, 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 todo. Y también si ustedes quieren podemos hacer otro serum porque se puede hacer un serum con vitamina C, se puede hacer un serum con colágeno, se puede hacer un serum ¡uh! Distintos tipos de serum. Como les dije, hay serum por fluidos, hay serum por gel y también con emulsionantes. Hay tres tipos de serum que se hace. Eso es lo que me gusta siempre explicar. Siempre me gusta explicar. Y bueno, esto ya quedó ya lo... todo, todo lo absorbido. Y ahora esto lo movemos suavemente. suavemente. Y en el agua también se va a hidratar. Y como ya hemos puesto esto de acá, que lo voy a mover, voy a agregar mi pantenol y mi ácido yalurónico. Ya con cualidades y beneficios. Me pareció impresionante lo que era el beneficios porque todo... Cuando ustedes quieran saber un poco más para qué sirve y cuál es su función, vayan a ir a... al... al INSI. Y lo que a mí me encantó es que había una peliculita que ayuda a mantener la hidratación. Y fue sumamente bonito. Y a veces yo le digo a mis profesores cuando yo los pruebo mis productos es cuando yo me doy cuenta de lo que pueda servir. Siempre cuando quieran medir el pantenol para que no desgaste cuando se pierda siempre midanlo acá arribita porque esto es sumamente sólido, pegajoso y nosotros para no desperdiciar lo podemos poner en la parte de arribita. Me falta un poquito y esta lámina de pantenol ayuda a que la piel pueda tener el sistema de humectación más tiempo. Entonces para mí es importante esto. Y bueno, lo vamos a seguir moviendo y como les dije esto, el pantenol es soluble al agua y lo movemos. Maravilloso, ¿verdad? La química es algo impresionante y a veces todos me dicen Ani, si tú haces la química no tan complicada ¿por qué no lo hacen? Porque a veces decimos ay, funcionará, será bueno, me gustará, ay, eso no es para mí, yo he estudiado muchas veces y a veces yo he hecho y se me se me ha roto la mezcla o no me ha durado tiempo, prefiero yo hacerlo, tengo miedo de equivocarme, yo te puedo entender, porque eso también me ha pasado a mí, pero también te informo que cuando nosotros nos pasa esto, es normal equivocarnos, es normal y probarlo, hasta cuando tú formulas, imagínate un químico cosmético en un laboratorio súper grande y cuántas fallas ha tenido, es así que salió también cuando me hablan la historia del perfume de Number 5 de Carolina Herrera, o sea, fue un error y les gustó y ahora ese perfume es el más usado, de los errores salen grandes, grandes marcas, o sea, grandes productos, pero obviamente que no altere el pH de la piel, claro está, y acá seguimos, mira cómo se está espesando, esto se está espesando, por eso a mí siempre me gusta explicar la química, la química es un estudio donde tú compruebas conciencia, donde compruebas también el estado de la piel y quiénes lo pueden utilizar, y ya se está, ¿saben por qué? estoy que muevo, 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 es por el pantenol que se está uniendo con el agua, yo si fuera una persona que como ustedes no ven este proceso, lo echaría, no, yo no, yo quiero que vean ustedes cuánto me demoro, cuánto estoy utilizando, quiero que sea un buen producto, quiero que vean y que lo hagan conmigo, que lo hagan conmigo para que ustedes digan, ah, ella también lo utiliza, ella lo está haciendo, y eso es lo que ustedes le da, pues miren, miren el serum, está maravilloso, a mí me encanta, y miren, ya tenemos este líquido, ya falta poquito, quiero, quiero terminar con el poquito pantenol que está en la cucharita, pero mientras tanto voy agregando algo maravilloso, que es el ácido hialurónico, que esto sí lo utilizo, pero como dice la profesora, a ojos cerrados, ya esto ya lo he contabilizado, cuánto contiene por gotas, esto es lo que sí se gasta bastante en los serum, el retinol, el ácido hialurónico, y todos esos productos, porque sí, lo sé, cuesta, y te dicen, ah, ni eso es caro, sí, pero cuando hagas tu producto, no te preocupes, que te voy a poner, te voy a poner la recetita para que la tengas ahí, y ese producto va a ser para mí, porque yo me lo coloco, justo se me acaba de terminar una marca que utilizo, y ahora voy a utilizar mi serum, ahora voy a utilizar acá mi conservante, es opcional, si tú quieres utilizar el conservante acá, te va a durar, sin conservante dura dos semanas, tres semanas, pero cuando tú quieres utilizar conservante, te va a durar de seis a ocho meses, ya, no te preocupes, acá es nuevo, vamos a utilizar nuestras pipetas, siempre tener diferentes pipetas, o sea, no poner la misma pipeta, hacemos contaminación cruzada, esto sí hay que contabilizarlo, porque esto es un 0,5 a 1% de la formulación, ya está, siempre hay que colocarlo, si quieren aprender ustedes a usar porcentajes, quieren aprender a hacer cosmética, les invito a las clases de Aresor Perú, en Lima Perú, y van a aprender a amar, a cuidar, y a proteger el medio ambiente, y hacer productos verdaderamente buenos, esto ya está, y ahora vamos a ponerle el aceite esencial de rosas, que es para las flacideces, para algunas manchitas superficiales, y bueno, quiero que le dé también un olor sutil, entonces vamos a empezar, acá pueden cambiar el aceite esencial que ustedes quieran, por si acaso, ¿está bien chicas? Pueden decir, yo no tengo el aceite esencial de rosas, de repente pueden tener un ylang ylang, entonces le ponen ese concentrado, y esto es poquitísimo, ¿por qué? porque el aceite esencial sí sube el pH de los productos, ojo, vos estabas hablando con mi profesora y me dicen, por favor, de que tengan un estudio, que no vayan a coger aceites aromáticos, porque esto es cuidado a la piel, puede tener alguna reacción, entonces siempre le digo a mi profesora, gracias Miss, porque muchas cosas de lo que yo he estudiado en España, lo vengo estudiando en Perú, pero me encanta siempre decir que la visión que tengo de la cosmética 100% natural, yo no cambio, podré estudiar ciencia química, pero yo sé cuáles son los productos 100% naturales, o un producto que ya viene combinado, entonces eso no hago, así moriré en mi ley, en Perú, y bueno, ya está mi serum, y lo vamos a vaciar, miren cuánto ha salido de este riquísimo serum, huele riquísimo, y me queda más todavía, me queda, ha quedado esto, y lo movemos, no se va a pegar, no va a ser menos, ay cómo me gustan las moléculas, cuando yo hablo de ciencia, cuando mi profesor me dice, miren esas moléculas del ácido hialurónico compuesto con un extracto, va saliendo las propiedades activas y ahora lo vamos a utilizar, ahora voy a pedir que me traigan una toallita húmeda para limpiarme mi rostro porque esto no se puede colocar con un bloqueador, con una crema, no, lo primero que tú tienes que efectuar que este producto tiene que hacer tu cara limpia y ponértelo en gotas y te voy a enseñar cómo colocarlo de arriba hacia abajo, movimientos firmes, igual el cuellito, ¿por qué? porque esto no funciona si es que tú no tienes masajes por medio de la piel ¿por qué es importante esto? porque nosotros como cosmiatras o personas que sabemos más del cuidado o el protocolo o los skin care que nos hagamos sabemos que si la piel no está limpia si sabemos que los masajes son para activar para decir a los poros de nuestra piel chicos háblanse estoy acá estoy con buenas emoliencias quiero ver una piel rejuvenecida por el paso de los años quiero ver una piel sana ahora sí acá que tengo una camarita me voy a limpiar y ya me voy a sacar la crema bueno bloqueador no me había puesto porque ya sabía que iba a ser el en vivo y acá me quedo con todo esto y de verdad espero que les funcione a todas las personas que quieren cuidarse la piel naturalmente y que sepan que hacer cosmética no es tan difícil ojo el serum no se coloca en el contorno de ojos porque no es un serum especializado porque no se coloca en el contorno de ojos porque imagínate el contorno de ojos es mil veces más seca que todas las partes del cuerpo y si le llega algo a esto se comienza peor a deshidratar así que siempre hay que tener cuidado bueno me voy a colocar mi serum maravilloso voy a colocarme acá que tengo un espejito acá acá y acá comienza con mis dos manos no te preocupes que tú ya se está chorreando no es como gel y voy a comenzar a hacer tengo mis dos manitos mis palmas y voy a comenzar primero mira que rico al toque ingreso así todo esto para arriba no me vayan a hacer el truco mágico de hacer no esta es tu piel la piel escucha no voy a agarrar los contornos de ojos de abajo para arriba con movimientos firmes y esto rápido se seca ay que rico me siento como si estuviera así yo estoy soñando ahorita huele delicioso me calma mis mis nervios lo que tengo en mis manitos y es una gota una gota señores una gota un gran cambio que ustedes se hacen me voy a poner en el cuello porque yo les dije ya ya ingreso ahora les voy a decir algo su cuello el rostro puedes tener lindo puedes hacerte unos tratamientos con aparatología fenomenales pero cuando te ven el cuello te sacan la edad del canso y a veces nosotros decimos así acá una gota y acá otra gota y lo que hacemos nosotros eso sí todo para arriba esto me hace recordar cuando estaba estudiando y me hacían hacer masajes y yo decía ay yo quiero yo quiero pero siempre me decían tienes buenas manos y yo quiero que tú lo hagas es así bien listo maravilloso listo listo bien entonces lo puedo conservar lo puedes colocar en lugares donde no haya tanto sol la verdad lugares frescos esto está esto debe estar a una temperatura de 20 a 25 grados como máximo entonces imagínate ahorita que estamos con una ola de calor sumamente fresco o tino también colocarlo como siempre le digo a todas las personas en el refrigerador en la parte de abajo colocarlo yo inclusive de otras marcas los estoy poniendo ahí porque esta ola de calor está terrible si estás en invierno a buena hora no se va a hacer nada pero en verano si tenemos que cuidar esto así que ya sabes unas gotitas esto tienes de día y de noche créeme que te va a dar un montón te dura más de 6 meses que es casi 8 meses y te va a gustar mucho para tu familia espero que te haya gustado pruébalo disfrútalo un producto 100% natural con emoliencias con propiedades activas y hecho para que te cuides la salud de tu familia así que no te preocupes porque esta receta es para tu cuidado natural y solamente nos ayudas dando un like dando un comentario súper positivo regalándonos regalándonos eso es lo que tú sabes hacer más recetas para que tú puedas hacer y puedas cuidar la salud y calidad de tu familia chao mi hija voy a ver te cuida todas las cosas como si te cuida y para que te cuida te cuida y para que te cuida